No lo toques. Podría ser peligroso. A jugar, Berini. A ver, Mario, corre. No, si todavía no raya el parque. ¿Qué están diciendo? Algo en el parque. ¿Eso qué es? Dinero. Cierto. ¿Qué ha sido eso? Viene de tu habitación. ¿Qué cojones tienes en el armario? Pues muchas cosas que suenan y que pitan. Mejor no voy a preguntar. Y tú deja de uñir. Que deje de uñir. Bien, bonito. Vamos. Ven conmigo. Ya está. ¿Por qué has hecho eso? No lo vuelves a hacer nunca. Vamos a dejar el tema paranormal un ratito. Yo ahora voy a cambiarme que tengo pizza. ¿Pizza? ¿Dónde va? Al cumpleaños de Laura. Nos han invitado. A mí también me han invitado. A ti también te han invitado. Así que venga, date vida porque de camino tenemos que comprar el regalo. ¿Qué le va a regalar? Bueno, pues... Es una sorpresa. Una fiesta. Nos vamos de fiesta. Nos vamos de fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!